¿Qué es el proyecto Simón? El concepto que está detrás de Simón es que las mediciones de latencia son mediciones de interconexión. Por lo general, las buenas mediciones de latencia se corresponden con enrutamiento óptimo y las malas mediciones de latencia se corresponden con enrutamiento poco óptimo. Entonces, bajo este contexto, es que el proyecto Simón lo que hace es determinar interconexión a través de mediciones de latencia. Determinar un mapa actual de la región no es algo sencillo. El mapa va cambiando todo el tiempo, las redes se van modificando y, además, no es sencillo tener mediciones constantes durante largos periodos de tiempo. Entonces, lo que hoy tenemos son mapas que se corresponden con distintos medidores. Por ejemplo, mapas de 2009, mapas de 2010 y, si bien, tenemos mapas de 2013 y de 2014. Lo que le hicimos, el mapa, es una matriz de latencias a donde se grafican países de origen y países destino de mediciones. Entonces, en función del gran promedio de las mediciones entre esos dos países, es que se le asigna un valor promedio y ese valor promedio puede ser estar por encima o por debajo de la media de la región. El Latency Lab es un pequeño rincón del proyecto que surgió, más que nada, por la necesidad de hacerlo de pruebas a uno de los medidores. La idea es que los usuarios vayan al lab y hagan pruebas dirigidas a un destino en particular que ellos quieran probar y vean cómo los resultados de latencia se despliegan en un histograma que va cambiando a medida que se van haciendo las mediciones. Este lab es un buen ejemplo de cómo el medidor que tenemos está construido. El medidor tiene diferentes conectores a los que nosotros les enganchamos funciones que permiten, por ejemplo, desplegar los datos en pantalla o recibir input por parte del usuario y en un eventual caso se podría que una persona quiera, por ejemplo, enviar los resultados a su propia base de datos y no únicamente a la base de datos de Simón. Gracias por ver el video.